La primera vez que un dispositivo de localización geográfica se le coloca a un ave como esta. El sistema dispone de una placa de energía solar que garantiza que durante un par de años aproximadamente emitirá señales que permitirán seguir sus migraciones. La cigüeña, una hembra, fue localizada en Torreblasco Pedro en noviembre. Tenía signos más que evidentes de hipotermia y desnutrición, además de una enfermedad pulmonar por la que ha tenido que ser tratada durante meses. También estaba embarrada y había perdido plumaje, pero se ha recuperado bien y ha ganado peso y musculatura suficiente para que su suelta se convierta en una realidad que podrá seguirse por internet. Nos va a estar enviando señales de su posición inicialmente para preocuparnos de ella en los primeros días de aclimatación aquí en el Parque de Andújas y posteriormente, si todo va bien, que es lo que esperamos, nos va a dar una información estupenda sobre sus movimientos y esperamos que sobrese extiende sobre su itinerario en migración hacia el corazón de África. En pocos meses, aquí podremos ver dónde se encuentra en cada momento. Pero por lo pronto, hoy lo que se ha disfrutado ha sido de su primer vuelo. Le ha servido para tomar contacto con la Sierra de Andújar, donde será posible localizarla y atenderla si ocurriera algún incidente, hasta que a comienzos de otoño emigre hacia el sur, como suele ser habitual en esta especie, que pasa a los inviernos en el Transáhara. Para sus cuidadores, este ha sido un momento muy especial. Bueno, ha salido un vuelo espectacular. La verdad que se veía que estaba musculada. A cada día en el CREA ha engordado un kilo, ha subido de peso, porque llegó con problemas de desnutrición muy delgada, y hasta un kilo ha subido de peso. Se veía que tenía un buen vuelo, las alas perfectamente, y la musculatura, y ha hecho un vuelo, como habéis visto alrededor nuestro, quedándose con la zona y viendo las referencias que tenía de edificaciones aquí en el parque. En las próximas semanas seguirán sus vuelos en el parque, y más adelante, el GPS que lleva con ella será el que envíe noticias de su viaje. La referencia del cortis, ¿no? Lo que pasa es que lo mismo...